Hola, soy Edu, de Edu4java, y en este tutorial vamos a ver literales, operadores y casting de tipos primitivos. Literales. Un literal es un valor constante que escribimos en el código. Por ejemplo, un número. Por ejemplo, un literal de boolean, que es true o false, es la palabra true o la palabra false. Un literal de char, como vemos acá, es entre comillas una A o... También podemos poner un carácter de escape, y esto es un literal que es un retorno de carro, o sea, una nueva línea. Un entero puede ser 777. Un long es como un entero, pero más grande, o sea, se pueden guardar números más grandes. Si nosotros, por ejemplo, saca, asignamos a long 4L. A int le asignamos 4, pero se va a guardar un número más chico. Esto da error, porque no se puede guardar un long dentro de un integer. Aquí, en Float y Double, Float tiene 4 bytes y Double tiene 8 bytes. Entonces, se puede guardar con mucha más precisión en un Double que un Float. Por defecto, cuando uno escribe solo esto, se toma como si fuera una constante Double. Si queremos forzar a que sea una constante Float, le tenemos que agregar una F. Puede ser mayúscula y minúscula, en el caso tanto de F como de L. Bueno, operadores numéricos. Los operadores numéricos son la más resta, multiplicación y división, como siempre. El porciento que nos da la división, el resto de dividir números enteros, por ejemplo, 10, dividido 3, tendría resto 1. Y después, incremento y decremento, que este es curioso. Aquí tengo un pequeño ejemplo para eso. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos 2 más 2. 2 más 2 es 4. La segunda es i más más. i era 4. Más más dio 4. Pero después imprimo i y es 5. Lo que hace este operador, más más, puesto después del i, es incrementar en 1 el valor de i, pero después de ser evaluado. ¿Qué significa? Esto actúa como una función que entrega i, pero que entrega i 4 antes de ser alterado. Y después de entregarlo, incrementa en 1. Si cambiamos el más más adelante, va a incrementar el valor y después lo va a entregar. Entonces, aquí donde vemos 4, 5, vamos a ver 5, 5. Si esto es correcto. Exacto. 5, 5. Lo que pasó es que el valor se incrementó antes. Cuando imprimió este, imprimió lo mismo que este. Operadores relacionales. Bueno, operadores relacionales son el mayor, el menor, el mayor, igual. El igual, que en Java se hace con dos iguales. Y el distinto, que es signo de admiración e igual. Operadores lógicos son los que se usan entre expresiones o resultados que son verdadero o falso. Entonces, tenemos la negación, o sea, algo que es verdadero, si le ponemos esto va a ser falso. El AND y el OR. Por ejemplo, acá, 100 menor que 200, esto es falso. Pero como está la negación, es verdadero el resultado de esto. Aquí tenemos un buen ejemplo del uso de operadores relacionales y lógicos. Lo BULL era TRUE. Una variable booleana es que es TRUE. Entonces podemos poner TRUE AND. Y entre paréntesis vamos a definir una condición definida con operaciones relacionales, que va a ser esto, va a ser verdadero, si esto y esto es verdadero. Esto va a ser verdadero, si i es mayor que 4. i es distinto de 5. O sea, los valores que hacen verdadero esto son 4, 5 no, 6, 7, 8 y todos los mayores. Y acá tenemos un O FALSE. ¿Cómo impacta este FALSE en este resultado? Impacta igual que si no existiera, porque como es O y esto va a ser siempre falso, esto no va a contribuir nunca al verdadero. Entonces, esto es lo mismo que escribir esto. Si ejecutamos, podemos ver FALSO. ¿Por qué FALSO? Porque i valía 5. Y esto hace que dé FALSO. CASTING de TIEMPOS PRIMITIVOS. Se entiende como CASTING a la transformación de un valor de un tipo a otro. Para transformar un valor a un tipo deseado, se antepone al valor el nombre del tipo entre paréntesis. Si queremos transformar el 3.14 a INT, le ponemos entre corchetes INT. Si queremos transformar este número a CHAR, le ponemos entre paréntesis CHAR. Aquí, por ejemplo, tenemos una transformación. Si ejecutamos, este 3 es el 3.14. Cuando transformamos 3.14 a INT, esto solamente puede guardar números enteros, así que guarda la parte entera. Bajo ciertas condiciones existe un CASTING automático en asignaciones y expresiones. Por ejemplo, 2 más 2.1 da como resultado 4.1. Esto es porque se hace un CASTING del 2 a FLOAD y sumado a 2.1 nos da el resultado 4.1. LONG L igual a 3. Habíamos dicho que 3 era un INT. que para que sea LONG había que poner una L. Pero bueno, el compilador es suficientemente inteligente y dice, si tiene un 3, lo convierto a LONG y lo acepto. Esto es un tipo de CASTING que hace. CHAR C igual a 100. Acá habíamos visto que CHAR habría que ponerle entre comillas, simples. Pero si le damos un número, el compilador asume que estamos queriendo ponerle el carácter cuyo número es 100 y hace el CASTING poniendo el CHAR D. Bueno, por último, concatenar string con operador más. Cuando nosotros escribimos entre comillas algo, lo que estamos realmente creando es un literal de tipo string. Todo lo que está dentro de la comilla que abre y comilla que cierra sería el valor literal que vamos a meter dentro del string. El operador más es el concatenador. Lo que hace es junta dos strings. Por ejemplo, si nosotros ponemos OLA entre comillas más entre comillas EDU, esto es igual a OLA EDU. También podemos ver que hay CASTING automático cuando usamos el operador concatenar. Si ponemos NÚMERO PI entre comillas, esto sería un string más, y esto es un número DOBLE. Cuando evaluamos esta expresión, se crea un nuevo string, que es NÚMERO ESPACIO PI igual a 3.14. O sea, en vez de tomarlo como un número, lo hace un CASTING automático de este número a un string que tenga el 3.14. A ver, vamos a verlo en el ejemplo aquí, y pueden ver que en S pongo NÚMERO PI más 3.14, y después imprimo S. Entonces acá está, NÚMERO PI 3.14. Otro CASTING a este string, que está aquí, lo concateno a la variable BULL, que es un booleano, que habíamos usado antes, el que daba FALSE. Como vemos, aquí está BULL igual, un espacio, y FALSE abajo. ¿Por qué está FALSE abajo? Porque yo le agregue aquí este carácter, que es retorno de línea. Entonces cuando quieren escribir un string en varias líneas, basta con agregar este tipo de carácter y aparecen en varias líneas. Esto es todo por este tutorial.